El plan control territorial en sus cinco fases ha sido clave para suprimir la actividad criminal de las pandillas en el territorio. Su ejecución supuso además el desmontaje de un sistema de violencia diseñado y fortalecido en los oscuros gobiernos de arena y FMLN. Esa guerra fue diseñada de esta manera en una operación a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, intensa, incesante y simultánea. Se operó en todo el territorio nacional, todos los días, todas las noches, 24 horas. Para el analista, la fuerza del Estado ha sido aplicada en la dirección correcta. Constantemente se han asestado golpes a las estructuras criminales hasta reducirlas a su más mínima expresión. Con el traslado de los primeros 2.000 pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo, se deja en evidencia el control absoluto que se tiene del sistema penitenciario. Muy mansitos, muy corderitos, dóciles, atendiendo la voz del Estado. La fuerza del Estado. Y usted ahí no ve a esos criminales listos, valientes, inteligentes, invencibles. No, ahí se derribó el mito. Y eso es una genialidad del presidente. El gobierno del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por tomar decisiones acertadas como liberar al país de las pandillas, ya que los delitos ahora deben pagar por los delitos cometidos. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Gracias.